hola hola chicos guapos bienvenidos buenas tardes hola qué tal a todos hola qué tal hola qué tal mi nombre es estela marina soy directora del grupo aristeo y hoy vamos a hablar de extranjería y mientras os vais conectando a ver limayela en aristeo mariela grecia lao gallego alejandra feire águeda galvan france andrés estela galvan ajá cari rodri alejandra feire un besito el gamar torero y sus corazones azules y rojos mala mala malo uy madre mía mala malo medina vicioso un beso alain otman lisa y de puerto padre en mi trono real chicas guapas javi daiver josé pérez hola medina alain steven oliver y otman no sé qué fernando martín marcela lucas le me san martín lao gallego castillo león de la forma o la galleguita cómo estás hay gastón cisneros hola la inyección bueno chicos maca ahora hablamos vamos a hablar un poquito de ley de descendientes que ustedes me lo han pedido liudbert ferrer un beso javi de perú ajá oye qué cantidad de gente bueno buenas tardes a todos bienvenidos vamos a hablar un poquito de la ley de la propuesta de ley de descendientes vamos a llamar las cosas como son vale porque el pasado lunes 29 hubo un directo en facebook de facebook live de la senadora sarah vilá junto con el coordinador de izquierda confederal eduardo vázquez a través del portal de podemos argentina donde se habló de la propuesta de ley de descendientes promovida por esta senadora por la senadora sarah vilá esta propuesta de ley ustedes saben y todos los descendientes también lo saben que viene dando vueltas desde hace tiempo promovida por por la senadora tanto en el congreso como en el senado y bueno pues evidentemente ha tenido una repercusión en la comunidad de los descendientes no más que nada por como bien explicó este explicó sarah explicó que esto no era un problema tal en un problema sobre todo de derecho vale ella más que nada enfocada en los derechos que tienen los descendientes a través de mucho tiempo vale que vienen reivindicando el derecho porque la ley de la memoria histórica ustedes saben que dejó fuera a muchísimos descendientes entonces claro a partir de ahí hubieron una serie de conflictos que provocaron por supuesto familias desunidas etcétera independientemente del derecho que tienen los descendientes de españoles en el exterior y en españa no en el mundo entero esto es un problema de reivindicar ese derecho y que realmente las cosas se hagan correctamente vale es de justicia porque el yusanguinis no se puede perder y bueno esto es constitucional etcétera en la práctica es una propuesta de ley que contiene cuatro supuestos que yo estoy segura que todos los descendientes se los saben de memoria porque hay campañas en internet de apoyo a la reivindicación de esta ley a través de organizaciones internacionales que están luchando por ella también vale y a través de la senadora sara vila que es la que ha sido la puerta y el portal para poder de alguna manera presentar esta propuesta de ley ante el senado a través de su partido vale bueno su grupo parlamentario bien a partir de ahí yo estuve escuchando las palabras de vila y las palabras de dudas de vázquez claro esta ley estuvo a punto de ser ya pasada a votar estaba voto voto votación paso al congreso estaba en un proceso de enmiendas y con el cambio de gobierno pues todo se fue abajo y hubo que volver a empezar de cero aún así la senadora su insistente ella pretende con el apoyo del de su partido y de los grupos que la apoyan presentar presentar a presentar esta ley y bueno ahora que el día 18 de febrero de el 2020 se cumplió el plazo de la segunda bueno la tercera vez que ella lo presenta en el senado está pendiente esta ley está pendiente de que entre como bien dijo ella el lunes o el o en el mes de julio o en el mes de septiembre entre en el pleno ordinario para que sea votada nuevamente y de ahí pasada al congreso que es el paso el uno de los primeros pasos que hay que hacer ahora bien aquí todo el mundo se sabe esta película todo el mundo sabe que son cuatro supuestos todo el mundo sabe que la ley contiene esos cuatro supuestos y no hay más que esos cuatro supuestos vale pero la ley también tiene algo muy importante que es la modificación del código civil español que tantos años lleva lucha se lleva luchando por esta modificación y yo creo que esto es un poquito lo más interesante que aparte de los cuatro supuestos que entrarían muchísimos más descendientes que no pudieron hacerlo a través de la ley de la memoria histórica Partiendo del punto de vista jurídico porque es verdad que es una reivindicación de derechos es verdad que es una bueno es una tarea bastante complicada no de de salvaguardar y y poder defender los derechos de los descendientes vale esto tiene cuatro supuestos que los cuatro supuestos ustedes se los han de memoria que son de los nietos y nietas de las españolas de origen nacidas en españa y casadas con un extranjero que a la entrada en vigor de la constitución del 78 no perdían la nacionalidad no podían transmitir la nacionalidad y bueno es para esos nietos y nietas el segundo supuesto también habla de aquellos hijos mayores que de quienes obtuvieron la nacionalidad por la ley de la memoria histórica es decir estos hijos mayores que muchos hogares como bien manifestó ella se quedaron partidos porque había unos hijos de 17 años y otros hijos que tenían 22 años y unos entraron y otros no entraron bueno pues entonces estos hijos mayores van a poder optar a la nacionalidad de descendientes en ese caso también están los nietos y nietas de personas emigradas que por causas económicas hablando por supuesto de este tema de la de la reivindicación de los derechos y de que españa tiene una deuda etcétera en muchas personas españolas en la en durante los años de la guerra emigraron por situaciones económicas se fueron a a países a terceros países que se llamaban países de acogida estos países de acogida por supuesto españa vivió de los envíos de dinero que los españoles en el exterior hacían a sus familias para por los problemas económicos que tenía españa cuando la guerra no sé si han visto las chicas del cable las chicas del cable es una buena serie que está en netflix para que vean la situación de hay una temporada de las chicas del cable que se ve fragmentos partes de la guerra de españa y cómo vivió españa esos años vale entonces había mucha inmigración española a otros países américa latina fundamentalmente y evidentemente la gente los españoles se iban por problemas económicos vale entonces bueno estamos hablando de claro se iban hicieron su vida allí se casaron tuvieron hijos tuvieron nietos y bueno por supuesto bueno pues tenían su vida ya no querían ya luego regresar aquí de hecho muchos se murieron en países de acogida pero bueno el tercer supuesto habla de las causas económicas de los hijos de los emigrados vale y el cuarto de los nietos y nietas de nacionales que aún ostentando la nacionalidad la perdieron por no ratificar su deseo de conservarla y ustedes saben que eso está en el artículo 24 del código civil que es una de los modificaciones que se está pidiendo en en la en la disposición final primera de la propuesta de ley se habla de la modificación del código civil en los artículos 20 23 24 y 26 vale hago un pequeño repaso de esto porque eh yo sé que los descendientes y la comunidad de descendientes vale se sabe esto de memoria no hace falta decirle a nadie que dice la propuesta de ley porque muchos de ustedes se han aprendido de memoria ahora vamos a hablar jurídicamente qué puede pasar con este procedimiento si la ley es aprobada una de las palabras que más me gustó de Sara Avila fue que ella dijo bueno lo importante es que la ley se apruebe eso es lo importante que la ley se apruebe a partir de que tengamos esta ley escrita vale ya veremos cómo se como el legislador va a desarrollar su reglamento es decir dentro de la ley dentro de la propuesta de ley en el artículo 3 tiene una serie de puntos que es que se habla del desarrollo de pros del procedimiento de cómo va a ser esta ley es decir de cómo los descendientes van a poder obtener el acceso a presentar un expediente de optar a la nacionalidad española por esta ley de descendientes está en el artículo 3 de la propuesta ahí vienen una serie de pasos doce pasos doce puntos donde se desarrolla no que se presente en la vía telemática que hay que aportar los medios de prueba que bueno está ahí Leonardo Master diciendo que un montón de años vale yo lo que quiero es que le quede claro a todos ustedes hoy el contexto de esto de esto y que no entran en un colapso en una desesperación vale porque España ahora mismo está sumergida en una pandemia global y se está recuperando entonces a partir de ahí muchas cosas han quedado paralizadas entonces yo no sé Flor Flor Viudés yo no sé en qué fecha se presenta pero te puedo asegurar que todos los que estamos interesados y dolientes vale porque hay que ser doliente para estar interesado si tú sí puede ser eso pero si tú no eres doliente seas político seas economista seas comunicador seas lo que sea si tú no eres doliente tú no estás pendiente entonces claro el que es doliente está pendiente si yo te puedo yo no sé cuándo además lo ha dicho ella ella ha dicho puede ser en el mes de julio puede ser en el mes de septiembre que vaya que vaya a votación al pleno del senado y que empiece la fiesta es decir todavía no es que nos creamos que esto va a ser mañana señores mucha tranquilidad y mucho cuidado vale dentro de dentro del análisis de diagnóstico de los descendientes vale de los descendientes de españoles en el mundo hay millones de supuestos es decir ustedes no se imaginan la cantidad de supuestos que pueden haber por falta de conocimiento por falta de documentación ustedes saben que en España en la guerra se quemaron las iglesias se perdía la documentación no existía documentación de abuelos lo otro los emigrados ojito al dato los emigrados se cambiaban el nombre el apellido cuando llegaban por barco a los a los países de América Latina llegaban en el informe del barco decía no yo me llamo Juan Pérez González y se llamaban Juan García Pérez se ponían el apellido de la madre se cambiaban el nombre de la madre el nombre del padre se ponían tenían dos nombres o tres nombres se ponían un solo nombre todo eso pasaba en aquellos tiempos vale todo eso ha provocado que claro a lo mejor su abuelo es Juan Pérez González vale pero su abuelo era español pero cuando llegó a Argentina se puso Juan Pérez García y entonces ya no es su abuelo hay que arreglar todo ese potaje vale para que realmente en la literatura de nacimiento española sea Juan Pérez González que es el origino bueno la de usted es una serie de conceptos jurídicos y de temas jurídicos y civiles fíjense que es importante que se vayan trabajando en eso mientras que la propuesta de ley va avanzando yo estoy segura eh eh cuando vi las palabras de Bilá el otro día yo estoy segura que eh ella va a poner eh a ver estoy segura de que ella va a poner todo su empeño en que la ley eh en que la ley salga a flote porque ella ha trabajado muchísimo por eso eh tiene apoyo eh eh yo sé que trabaja se le se ve su trabajo expresado en el bueno en el en el este y y a ver y eh eh más que nada eh tenemos que estar tranquilos y lo que tenemos que estar es preparados yo me he cansado de decir esto durante muchas veces ustedes saben eh que ya eh eh Raúl Raju Julia no sé qué expediente si te refieres a lo de la ley de la memoria histórica cariño vale ahora bien vamos a hacer un pequeño repasito por el tema ella dijo algo muy importante hay una hay una en el tema de la reivindicación de los derechos y hacer las cosas correctamente vale se decía que esta ley era una ley de nietos porque realmente los cuatro supuestos eh habla solamente de nietos y de hijos mayores de la ley de la memoria histórica vale no sé si ustedes saben o alguno conoce la normativa jurídica o el código civil español y aquí entran los operadores jurídicos que son los abogados entonces en el código civil español en el artículo 316 me parece si la memoria no me falla ahora mismo vale habla de la inscripción fuera de plazo vale para aquellos eh que son hijos de españoles de origen y que por algún momento de la vida su padre o su madre no lo pudo inscribir y tienen que hacer una inscripción fuera de plazo también habla de que usted puede optar a la nacionalidad española por el 20.1b a cualquier edad así tenga 90 años fíjese 90 años que además hemos tenido casos de señores de 90 años que han optado a la nacionalidad española por el artículo 20.1b siendo su padre español de origen y nacido en España vale eh eh y nacido en España vale entonces si su papá si su papá nació en Cuba un ejemplo que les voy a poner vale y su abuelo nació en España pero su abuelo nunca pudo inscribir a su papá y lo hizo cubano cuando estaba en Cuba porque no lo iba a hacer no sabía incluso les digo más en Cuba el registro civil consular de la embajada empezó me parece que en el año no recuerdo en qué año pero vamos en el año 1870 bueno en España los registros civiles empezaron a operar en el 1870 vale pero los consulares me parece no sé si fueron a la par o fueron conclusión que no había lo digo porque he visto una sentencia muy buena de Ariel Fraga de ehm un expediente de la ley de la memoria histórica que manifestaba que el señor no había podido inscribir a su hijo porque no había registro civil consular en Cuba a lo mejor lo que pasaba fue eso que no había registro civil consular no pudo inscribir a su hijo y entonces evidentemente eh eh lo tuvo para ser cubano porque no lo iba a dejar sin 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 inscribir ¿no? entonces eh pasaban casos como esos muchísimos casos como esos ¿vale? entonces a partir de ahí ehm habían casos que por eso les digo que a cualquier edad usted puede optar por el 20.1b porque si en el momento del nacimiento en el momento del nacimiento su padre era español y nacido en España usted podía optar a la nacionalidad española recuerden además que no se recupera lo que nunca se ha tenido una cosa es que tú recuperes por el artículo 26 ¿vale? y otra cosa es que tú optes a la nacionalidad española son cosas diferentes pero bueno en cualquiera de los supuestos ahora mismo os pongo un ejemplo muy sencillo si yo tengo un bisabuelo español nacido en España y tengo un abuelo que nació y murió en Cuba un ejemplo mi abuelo tiene su hijo que es mi papá ¿no? que también nació en Cuba ¿vale? y mi papá se nacionaliza por la ley de la memoria histórica y yo soy un hijo mayor ¿vale? que puede optar a esta propuesta de ley ¿vale? no solamente porque sea un bisnieto porque bisnieto soy ¿vale? sino porque mi papá es nacionalizado por la ley de la memoria histórica que contempló que eran de origen y que está en el supuesto número 2 ¿vale? entonces bisnieto sí soy bisnieto pero voy a optar a la nacionalidad española de esta propuesta de ley por el punto número 2 porque mi papá soy hijo mayor ¿vale? porque mi papá se nacionalizó por la ley de la memoria histórica entonces no es porque soy bisnieto es porque soy hijo mayor o sea no confundamos el término de la propuesta de ley ¿vale? realmente la propuesta de ley en los cuatro supuestos no dice en ningún lado la palabra bisnieto sin embargo Sara Vila en la intervención del lunes y Eduardo Vázquez manifestaron y dijeron ¿vale? que esta ley sí contemplaba a los bisnietos y yo creo que hacía referencia al punto número 2 que hablaba de estos casos de bisnietos que les he estado explicando ¿vale? también dijo que había que demostrarlo claro hay que demostrar la descendencia de donde viene y si es demostrable la descendencia que tiene cuando llegue el momento de presentar un expediente de nacionalidad por ley de descendientes vamos a ver primero cuando salga la ley cuando la regule el legislador cuáles son los requisitos que se van a establecer y a partir de ahí pues entonces ya se verá si entra el supuesto o no entra porque esta propuesta de ley lleva un desarrollo, un reglamento ¿vale? un reglamento de la ley un reglamento que por supuesto ahora mismo nadie lo sabe entonces ella ha manifestado que sí que entran los bisnietos lo ha aclarado, está en el directo de Podemos Argentina podéis verlo, lo ha aclarado que pueden entrar que hay que demostrar el supuesto entonces bueno, vamos a esperar lo que sí estoy de acuerdo plenamente con Bila es que la ley tiene que salir lo primero que tenemos que hacer es que la ley salga y después que la ley salga y que se regule con los documentos, con los requisitos, cómo se va a hacer si en la vía telemática, si lo van a resolver los consulados cuando la ley salga entonces ya veremos qué supuestos tiene cómo se puede hacer y si usted aplica o no al supuesto o sea, no especule de algo que usted no sabe ¿vale? porque lo primero que hay que hacer es que salga ¿vale? también puntualizó que la ley no va a tener modificaciones bueno, a no ser que haya enmiendas de otros partidos y que se decida cambiar el contexto y el sentido de la norma pero que la propuesta de ley es esta la modificación del Código Civil y los cuatro supuestos que se han manifestado en el documento presentado ¿vale? que como les mencioné anteriormente pues bueno, nietos y nietas de españolas de origen de las mujeres españolas los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad por la ley 52 los hijos mayores los nietos y nietas de personas emigradas por causas económicas y los nietos y nietas de los nacionales que aún teniendo la nacionalidad la han perdido por la no ratificación esos son los cuatro supuestos luego ya veremos cuando se modifique el Código Civil que uno de los artículos modificados que me gusta mucho y que es muy interesante es el artículo 20 ¿vale? ustedes saben que yo estoy totalmente en contra de el artículo 20.1b porque dice pueden optar a la nacionalidad española aquellos hijos de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles y nacido en España o sea, yo me pregunto con tanta confusión que hay ahora mismo con el tema del arraigo familiar y el originariamente español y no se sabe de dónde vino la descendencia y entonces los instructores de la Oficina de Extranjería de Madrid tenían el arraigo familiar porque ya no saben distinguir quién es español de origen y quién es originariamente español bueno, en este supuesto de la modificación del Código Civil habrá que aclarar muy bien el concepto de originariamente español pero muy mal ¿vale? muy bien ¿vale? entonces gracias chicos ahora lo voy a contestar ¿vale? que me quedan cinco minutos bien la segunda parte de este tema es que Eduardo Vázquez manifestó me gustó mucho también su enfoque es prepararse y esto lo vengo diciendo señores desde el año 2018 ¿por qué? porque sufrí en carne propia la ley de la memoria histórica sufrí cuánta gente se quedó fuera de la ley de la memoria histórica aún pudiendo acceder a ella ¿vale? se quedaron fuera porque no tenían la documentación ¿vale? no la tenían entonces yo entiendo que es complicado yo entiendo que es difícil yo entiendo que hay veces pues hombre no tenemos todos los recursos para hacerlo ¿no? ahora bien pero lo más importante es estar preparado conseguir la documentación como digo Eduardo Vázquez haga una carpeta esto se lo digo Eduardo Vázquez pero se lo vengo diciendo yo desde el año 2018 haga una carpeta yo en Grupo Aristeo creamos un departamento de investigación y genealogía la gente va a decir bueno porque ustedes porque ustedes cobran sí bueno nosotros cobramos nuestros servicios como somos una empresa privada eso está claro pero hay cosas que también hacemos gratis que nadie nos las valora tampoco pero no pasa nada ¿vale? nuestro trabajo es por vocación ustedes saben cuántas partidas de nacimiento y de bautizo en Grupo Aristeo ahora mismo en la actualidad estamos gestionando son 450 partidas de nacimiento y de bautismo ustedes saben lo que están haciendo los obispados cobrando 80 euros de tasa por enviarnos la partida de bautismo de la persona solicitada y Grupo Aristeo tiene dos personas trabajando exclusivamente para buscar todos esos documentos con todos los datos gratis ahora bien si los obispados empiezan a cobrarnos las tasas porque los registros civiles son gratuitos ¿vale? por supuesto tendremos que decirle a muchos de ustedes que tendrán que borrar las tasas porque nosotros hacemos la gestión ¿vale? y se la mandamos para la casa para donde él quiera pero ahora mismo tenemos 450 tenemos 200 ya listas para enviar para los países de las personas y 250 pendientes de pedir es decir ustedes no se imaginan el trabajo que lleva eso cada envío por correo de España vale 5 euros cada envío ¿vale? y si por cada partida y si muchos de ustedes que me están viendo ahora han pedido a Grupo Aristeo el departamento de investigaciones las partidas de sus familias abuelo abuela bisabuelo los que ustedes tengan ¿vale? les pido por favor algo importante pidan una partida yo los entiendo pero esto es complicado porque si los obispados ya están viendo que la cosa se está avalanchando y empiezan a cobrar 80 euros de tasas ¿vale? es impresionante porque una es terrible porque los registros civiles son gratis pero es que cuando tú le pides una partida a un registro civil tú no se la pides telefónica ni se la pides por correo electrónico se la pides por correo certificado ¿por qué? porque es la única manera de que nos contesten y cada partidita vale 5 euros solicitarla ¿vale? y luego si nos quieren cobrar la tasa en el caso de los obispados hemos tenido obispados que nos cobran hasta 80 euros ¿vale? entonces ¿qué tiene que estar usted preparado? hacer una carpeta organizar su línea su línea de descendientes mi bisabuelo mi abuelo mi papá yo partidas de nacimiento legalizadas en el caso o apostilladas guárdesela prepárenlo una carpetica bien bonita documentos que tenga de su bisabuelo o de su abuela española o de su abuelo si se casó el matrimonio si se falleció allí la partida de función si tiene un carnet de que participaba en algún tipo de asociación un certificado de alguna asociación española que estuviera porque hay muchas asociaciones españolas y fundaciones en el exterior que su abuelo o su bisabuelo prepárese organícese ¿vale? no esté preguntando más si va a salir en el pleno de junio si en el pleno de septiembre cuando salga usted si está perdiendo tiempo en eso está perdiendo energía ¿vale? porque la ley va a salir yo no sé cuándo va a salir porque no tengo aquí la abuela estelar hoy estoy en la oficina de Grupo Aristeo pero la ley va a salir y lo importante es estar preparado no sabemos exactamente si su supuesto va a ser o no ¿vale? porque los supuestos entiendo que posteriormente habrá que estudiarlo ¿vale? y ver qué dice el legislador cómo se ha regulado la ley ¿vale? ver qué dice el legislador y bueno a partir de ahí ya analizarlo y ver cómo va a ser el mecanismo de presentación de expedientes ¿vale? es decir cómo va a ser si es telemático como es ahora la nacionalidad por residencia si le van a dar autoridad a todos los operadores jurídicos que ahora mismo hay es decir gestores graduados sociales abogados que pueden presentar los expedientes ¿vale? si se puede hacer desde España estando usted en su país para telemáticamente con una representación autorizada ¿no? como las que le mencioné anteriormente para que los consulados no se peten es decir que también miren lo que está pasando con la ley de la memoria histórica hay 60.000 expedientes todavía hace 10 años sin resolver entonces claro ¿cómo va a ser el tiempo de resolución? ¿qué posibilidad tiene? porque ahora mismo usted presenta el expediente de nacionalidad por residencia y si al año no le contestan a la audiencia nacional sin desperdicio o sea hay que ver si va a ser así entonces todas esas cosas procedimentales entiendo por ponerle esta palabra ¿no? de procedimiento administrativo porque es un procedimiento administrativo hay que verlo o sea hay que ver con los requisitos del reglamento que se haga si verdaderamente usted aplica les conté lo de los apellidos les conté lo de las partidas desaparecidas hay que ver si a lo mejor se puede probar el nacimiento de su abuelo o de su bisabuelo o de su con otro documento o hay que alegar inscribirlos fuera de plazo primero esa es otra cosa las inscripciones fuera de plazo y postmortem aproveche ahora el momento y póngase a agilizar eso porque va a esperar a que salga la ley y entonces no lo va a poder hacer entonces prepárese y que no le coja desprevenido porque entonces cuando llegue el momento usted está desprevenido pasa como la ley de la memoria histórica y al final no lo va a poder hacer cuando va a salir cuando la propuesta va a ser firme y va a ser una ley no lo sabemos aquí puede pasar que mañana se levante Pedro Sánchez y diga nacionalidad española para todos los descendientes ¿vale? porque yo he visto en tres meses 24 reales decreto ley así que cualquier cosa puede pasar señores ¿vale? pero usted tiene que estar preparado y claro sin perder el sentido común de que esto lleva un un tramo es decir una una cadena de secuencias que hay que seguir pero prepárese organícese no siga pensando si yo entro si yo no entro ¿para qué lo voy a hacer? si no lo voy a hacer esto no es como la ley de la memoria histórica todo el mundo se creía mi abuelo es español yo entro no no era así mira cuántas denegaciones también hay ahora prepárese nosotros estamos desde el el equipo de comunicación del grupo Aristeo estamos siguiendo la pista de que si eso va a entrar en la en la reunión ordinaria en la sesión ordinaria del pleno del del senado en el mes de julio no sabemos y si va a salir si no va a tener que ser en septiembre pero bueno entendemos que si ya se dio la orden antes de la pandemia de que eso entrara en la próxima en la en la sesión ordinaria pues hombre entiendo que cuando ya el senado recupere de una vez su sesión ordinaria pues hombre evidentemente lógicamente tendrá que entrar en la reunión porque además Sara Vila está trabajando está presionando para que eso suceda además también dijo en el directo que los grupos parlamentarios tenían cupos de leyes vale y que este cupo era el de su partido y que bueno ellas si lo tenían que agotar estaban dispuestos a agotarlo vale para que saliera adelante entonces recomendaciones primero que la ley debe salir segundo vamos avanzando muy lento pero avanzamos se avanza en el proceso vale no se sabe si se va a llevar a votación a la sesión ordinaria en julio o en septiembre pero hay que esperar va a ser un logro volver a ver que todo el mundo vota que está de acuerdo vale y entonces a partir de ahí ya entrará en el proceso del congreso enmiendas pam 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 y volverá al senado y el caminito que ya todo el mundo conoce porque todo el mundo se lo sabe de memoria no hace falta que aquí nadie recuerde nada porque todo el mundo se lo sabe de memoria pero todo este tiempo usted puede organizarlo prepararlo es descendiente mi abuelo era español mi bisabuelo era español bueno voy a buscar voy a hacer una carpetita en mi casa porque nadie sabe que puede pasar vale pero no se siente en el balcón del olvido a pensar y a decir bueno voy a esperar no voy a decir no va a pasar porque a lo mejor va a pasar porque es un hecho vale entonces a partir de ahí organícese cada bueno en grupo aristeo no por venderle los servicios de grupo aristeo porque al final aquí todo el mundo conoce el trabajo de grupo aristeo tenemos un departamento especializado para los descendientes más que nada porque es nuestra línea trabajamos muchísimo con arraigo familiar trabajamos muchísimo con descendientes de la ley de la memoria histórica trabajamos además con la investigación y la genealogía en búsqueda de documentos esto viene desde la ley de la memoria histórica esto no es de ahorita que se creó vale y además tenemos abogados dentro de nuestro y asesores especialistas en esto que se lo han estudiado que se han estudiado la norma la aplicación pero también esto es una ley nueva que va a salir habría que ver todos los supuestos ¿no? y aprendérsela y a partir de ahí bueno ver las cosas yo les recomiendo que en el departamento de investigaciones es importante que si tiene que buscar las partidas de nacimiento de sus descendientes pues hombre cuente con los servicios de Grupo Aristegos si tiene todos los datos es gratuito lo que va a pagar son las tasas pero lo que es la gestión Grupo Aristegos se encarga de que ese documento nos llegue a nosotros nosotros se lo mandamos escaneado y usted lo va a poder tener en original cuando se lo enviemos a su país o a un familiar que lo venga a recoger aquí a las oficinas de Plaza de Castilla no pasa nada ¿vale? pero sí es importante prepararse porque hay muchos muchos descendientes con abuelos y bisabuelos y padres con las partidas desaparecidas no tienen ni idea ni de dónde es ni de qué pueblo es ni no tienen ni tomo ni folio entonces hay que hacer una búsqueda una investigación y eso lleva mucho tiempo y lleva muchos gastos y entonces yo les recomiendo que por favor se centren en eso ¿vale? porque lo importante es tener todos los documentos porque luego llega el momento usted no los tiene ¿vale? a partir de ahí me pareció muy buena la intervención de Sara Avila de Sara Avila muy equilibrada es verdad que a partir de ahí ha dicho que los bisnietos entraban yo ahí jurídicamente tengo mis criterios particulares ¿vale? pero bueno habría que ver cómo se desarrolla la ley ¿vale? que tampoco uno se ponga nervioso y que cómo se desarrolla la ley así que nada les agradezco un poquito para aclarar el tema ¿vale? y ciertos y determinados conceptos que vienen hilados a lo que es esta ley de descendientes ¿vale? es importante que todo el mundo tenga en cuenta cómo 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 funciona ¿vale? cómo cómo va el avance esperemos que en el mes de julio y septiembre ya pueda ir a la votación del senado y ya luego vuelva otra vez al congreso vuelva al congreso y ya se empieza la gestión más acelerada vamos a ver qué sucede ¿vale? ya les digo es un poco incertidumbre porque tenemos hay que esperar no se puede uno acelerar con ese tema y a partir de ahí ya organícese si quieren que huy fuera de plazo a su papá o a su abuelo post-mortem sabe que lo puede hacer hay que preparar un expediente también se puede hacer en el territorio español en el registro civil central con un poder que le haga a los asesores y abogados de nuestro despacho estamos interponiendo inscripciones fuera de plazo post-mortem porque los consulados se están poniendo un poquito tontos con ese tema ¿vale? y eso va directamente al central porque el registro el consulado simplemente recoge la documentación y la manda al central pues nosotros lo hacemos con un poder y lo presentamos en nombre del solicitante ¿vale? a partir de ahí bueno nos pueden enviar un correo al portal consultaweb arroba grupoaristeo punto com valoramos el caso si tiene que sacar una cita con una de las abogadas y de los asesores la va a tener que para ver el caso puntual y tenerlo clarificado ¿vale? es importante pero no podemos aquí hacer una bola mágica como la bola mía estelar porque la ley todavía es una propuesta de ley sobre la mesa las partidas de nacimiento si tienen vencimiento tres meses ¿vale? pero lo importante es tener el documento original lo digo porque carola me está preguntando el tener el documento original que muchos de ustedes no lo tienen y que llegado el momento sea más fácil y más viable el canal de pedirlo al registro civil ¿vale? que no tener ni tomo ni folio ni nada ni donde localizar la partida así que nada les mando un besito les agradezco mucho la conexión espero haber aclarado un poco de dudas me hubiese gustado también responder muchas preguntas ¿vale? que ya a través del portal consulta web arroba grupoanistro.com las vamos a contestar ¿vale? sobre esta materia propuesta de ley de descendientes les vamos a mantener informados enseguidísima enseguidísima si el senado se proyecta porque nosotros tenemos conexión directa llamamos al senado ¿vale? es importante que tengamos en cuenta que lo más importante de esta ley es la modificación del código civil para que se mantenga en el tiempo y no sea una ley que sea solo de un tiempo como la ley de la memoria histórica que fueron dos años entonces bueno y los cuatro supuestos que sí que abarcan mucho más que la ley de la memoria histórica y yo estoy segura que muchas personas se van a poder beneficiar y veremos en qué queda el tema de los bisnietos realmente si se mete dentro de la norma o el legislador permite que así sea y que llegue hasta esa generación contando por supuesto con demostrar el vínculo ¿no? demostrarlo con la documentación que se exija así que nada les mando un besito los quiero mucho manden por favor todas las consultas porque sé que me han mandado muchas consultas y lo voy a y lo voy a lo voy a revisar todo ¿vale? recuerden suscribirse a nuestro canal YouTube Grupo Aristeo les mantendremos informado en materia de extranjería inmigración y emprendimiento y seguirnos en las redes sociales y en Instagram a ver si ya iban a tener toda la información gracias a todos les mando un besito súper grande y nos vemos el lunes a las cinco y media recuerden los directos con Grupo Aristeo de lunes a viernes a las cinco y media feliz fin de semana chicos gracias